Música Muy unidos a pesar de las derrotas porque siempre las derrotas te dejan un poco bajo unidad, no se puede decir te dejan un poco golpeado pero creo que este equipo tiene la capacidad para salir de este momento difícil en el que está a nadie le gusta perder y más a nosotros que creo que en esta dos fechas no teníamos pensado estas dos derrotas pero sin duda alguna que tenemos la capacidad para levantar para tratar de el día de mañana tratar de sacar tres puntos que nos den esa confianza esa motivación para lo que viene porque hay un gran equipo para tratar de conseguir cosas importantes y bueno, aprender de las fallas que hemos tenido, de los errores porque sabemos que los partidos duran 90 minutos lamentablemente se están cometiendo errores en cierta parte del juego en las cuales tenemos que tratar de tener una regularidad o ser más constante durante todo el partido porque lamentablemente pasó en el partido de estudiantes prácticamente se jugaron 130 minutos creo yo y en 120 creo que el equipo lo hizo bien en 10 minutos cometimos mucho error y no fue todo ese resultado entonces tenemos que tratar de ajustar todos esos detalles que nos están haciendo falta para conseguir la victoria ¿qué ha hecho saber el cuerpo técnico que anímicamente para perderle el ánimo y para trabajar en el aspecto tático que como decías tú porque él vino como un devastador que se cayó el equipo antes que diante ¿qué le ha hecho saber el cuerpo técnico que se quiere que mejore? no, creo que cuando no se consiguen los resultados siempre hay que mejorar muchas cosas creo que lo primero es estar unidos como un grupo después pues tratar de salir adelante no mentalmente estar fuerte porque sabemos que las derrotas muchas veces pegan, pegan bastante fuerte y tratar de estar fuerte más que todo de mente para tratar de salir de este momento difícil y saber que las victorias pues siempre quedan esa confianza y bueno, esperamos el día de mañana tratar de retomar esa escena la victoria es una buena racha para tratar de salir adelante ya para finalizar ¿cuál sería la autocrítica que haría la diversión de un chaco como el equipo? no, bueno autocrítica es que tenemos que ser más regulares porque los partidos son 90 minutos que lamentablemente estamos en una situación en la cual por ahí cualquier error mínimo nos está contando los goles y contra en los cuales tenemos que tener más atención más concentración y que los partidos como te dije duran 90 en los cuales tenemos que tratar de la mayor cantidad de minutos posible sabemos que muchas veces en los 90 minutos no se puede jugar de la misma manera pero bueno el rival también juega pero sin duda alguna que cuando vienen esos momentos difíciles esos momentos donde el rival pues por ahí toma el control del juego empezar muy muy atento entonces creo que eso por ahí es lo que yo he visto en estos dos partidos y tratar de mejorar todo eso gracias 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 gracias